Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Señor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti, es mi amor tan sincero, mi vida. Ya tú ves las promesas que te hago. Que me importa llorar, que me importa sufrir. Si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Señor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré. Para entregarte mi cariñito, por mí nací para ti. Es mi amor tan sincero, mi vida. Ya tú ves las promesas que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir. Si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Dónde poderte encontrar. Dónde poderte encontrar. Dónde poderte encontrar.